Los subcalifornianos y visitantes disfrutaron de la presentación de los grupos culturales nacionales del Movimiento Antorchista en el Malecón de la Paz, Baja California Sur, la tarde del sábado, esto como parte de las actividades previas a la celebración por el 40 aniversario de dicha organización. Cientos de personas se delitaron con la presentación de los cuadros de música y baile que se extendió al filo de la medianoche con los ensayos para el festejo a realizarse en el Parque Revolución este 22 de junio. Los organizadores invitaron a la población en general a conocer la labor social que realiza el antorchismo en todo el país.